Gracias, señor presidente del Senado, al señor presidente del Gobierno, pues qué desgracia que tengo. Esta semana tenía la pregunta oral, no se la ha podido hacer y ahora que vengo a intervenir no podré hablar con él. Qué lástima. Qué lástima también la intervención del Partido Popular en general jaleando y aplaudiendo como locos aquí que se puede aplicar el 155. Solo faltaba pedir dos orejas y el rabo. Qué vergüenza. Me dan tanta vergüenza como cuando los vi a ustedes, a sus dirigentes locales, aplaudiendo a la Guardia Civil, a por ellos, a por ellos. Me dan mucha vergüenza. Mucha vergüenza y mucha lástima que hayamos llegado a seguir. Obviamente me preocupa Cataluña, me preocupa relativamente, pero me preocupa más lo que ustedes, el Partido Popular, ha hecho y está haciendo de España y también de mi país. Me preocupa muchísimo que mientras hablemos de Cataluña continuamos sin solucionar los problemas que está sufriendo la gente de este país. Es triste y lamentable que hayamos llegado hasta este extremo. Han aprovechado un referéndum que hubieran podido hacer como en el 2014, dejarlo pasar sin pena de gloria, no aceptar sus resultados, pero aquí lo han aprovechado para entrar como un elefante en gacharrería, para aplicar de nuevo un nuevo decreto de nueva planta, para recortar en el estado de las autonomías, para recentralizar, amenazar y amedrentar, meter el miedo en el cuerpo a la gente, pero a la gente que quería el cambio, ese cambio que empezó en 2015. A ustedes esto les ha venido de perlas. Ustedes van de demócratas, pero cuando rascamos un poquito sabemos a qué huele, huele al neofranquismo del bueno. Todavía no he escuchado a nadie del Partido Popular condenar, por ejemplo, las amenazas de fusilar al presidente de la Trinidad que hizo el señor Casado. Estaría bien que lo condenaran. A lo mejor es que los comparten todos. Ayer se rían ustedes de las víctimas del despliegue policial en Cataluña. Qué poca gracia que tienen, ¿eh? Tienen un humor que no lo entiendo. Y también les agradecería que ustedes puedan intervenir más, intervendrán aquí, intervendrán en Televisión Española. No interrumpan. Acostúmrense a escuchar eso que no hacen nunca. Un poquito de educación. Ustedes quieren que TV3 sea como Televisión Española, un ejemplo de pluralidad objetiva, ¿no? Tienen un humor que realmente es que no lo entiendo. Nosotros respetamos el derecho a decidir de los pueblos y obviamente ponemos muchos peros al proceso. Pensamos que Puigdemont seguramente erró ayer al no venir aquí a explicar su punto de vista. Puede que errara al no convocar elecciones, pero también erró ayer y mucho la mesa de la Comisión al impedir que el representante de la Generalitat de Cataluña pudiera expresarse. Erró el Gobierno ayer, cuando Puigdemont puso en la mesa la convocatoria de elecciones, no hace ningún gesto. Vimos muchas cosas en el Parlamento catalán que no nos gustaron en las últimas semanas. Vimos cómo posiblemente se lanzaban una piscina sin agua. Pero la respuesta ha sido tremendamente irresponsable. ¿Qué bien le va al Partido Popular esta crisis territorial para esconderse detrás de las banderas y de los sentimientos más viscerales? Para esconder todas sus miserias, sus problemas con la justicia, con su financiación y con la corrupción. La lástima que no esté aquí el señor Rajoy, porque le preguntaríamos, ya que la televisión española no lo saca, ya que la Fiscalía acusaba al Partido Popular de ser el principal beneficiado con la trama Gürtel, nos gustaría que, ya que la Fiscalía ha descubierto quién era Luis el Cabrón, si el señor Rajoy sabía quién era el señor M. Rajoy que está cobrando por la Gürtel. No tenemos mucho más tiempo. Aprovecharemos el turno de portavoces, porque obviamente quedan muchas cosas que decirles. Gracias, gracias.